Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Siempre he dicho que los milagros en nuestro querido Barça siempre suceden Pues bien, nuestro presi ya en la porta acaba de confirmar el bombazo del siglo Dentro vídeo He dicho porque Messi que ojalá vuelva Messi a jugar en el Barça Me gustaría que volviese Messi En la porta a ver si me pone ¡No, no, 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 no Le gustaría que volviese Messi, sí claro Y de Lewandowski sonríes Hemos ido rápido con lo de Jorge Messi pero no ha terminado de entrar He dicho sí claro pero yo creo que tampoco estaba escuchando mucho la pregunta Yo estoy seguro que vamos a tener un milagro este verano en nuestro querido Barça Esto ha sido mi gran noticia de hoy amigos culés No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada Pulsar un like como siempre Y dejarme comentarios para cambiar opiniones Muchas gracias Forza Barça por siempre Vamos a por todas Y nos vemos muy pronto En mi próximo vídeo Yo ¡Gracias!